Música Adolescentes, estudiantes e institución educativa de la localidad de Santa Rosa de Guayali, jurisdicción de Sauce, fueron víctimas de histeria colectiva. Las menores de 12 y 13 años habrían practicado el juego de Charlie y Charlie. Fueron trasladadas hasta el centro de salud de la localidad, el mismo que colapsó por la cantidad de pacientes. Autoridades inspeccionaron Colegio de Santa Rosa de Guayali, en Sauce, donde estudiantes de secundaria convulsionaron. Descartaron que se trate de una intoxicación por alimentos u otras sustancias, porque solo niños de primaria reciben alimentos de Cali-Guarma. Ventarrón destecha parte de la estructura de Jardín de Niños 312 en el Distrito de Morales. Calamina salieron volando, hecho, puso en peligro a los niños que jugaban en el patio. Más de 70 papeletas impuso la policía de tránsito a motocarristas y motociclistas por producir ruidos molestos. Esta mañana se realizó un operativo en el Girón Orellana. Retirar el silenciador del tubo de escape es un error, dijo jefe policial. Madre de aliancista asesinado el año 2018, dijo que al liberar a barrista conocido con el alias Machete, quien habría acabado con la vida de su hijo, conducirá a más muertes. Entregan ayuda a niña que sufrió quemaduras de segundo grado en su cuerpo. La pequeña Lady terminó con la mayoría del cuerpo quemado. Cuando tan solo tenía dos años, se incendió su humilde casa. Ella se encontraba durmiendo dentro de un mosquitero. Realizan encauzamiento del río Cumbasa en sector Malecón. Alcalde Bandino asegura que no permitirá más construcción en faja marginal. Ayer, autoridades de la localidad fueron bañadas con agua sucia. Responsable del centro de salud de Sauce, aseguró que menores que convulsionaron estaban siendo tratadas psicológicamente. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!